¡Vamos a analizar el último episodio del caso Ramos! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que toca seguir hablando de Sergio Ramos y el pulso que mantiene con el Real Madrid. La última información es una supuesta petición de Sergio Ramos para irse a la Liga China. Vamos a ir con todo ello, con todo el análisis, con toda la información, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios, de Real Madrid. Bueno, primero por si no la sabéis voy a comenzar relatando brevemente el nuevo capítulo en la información del tema Sergio Ramos y Real Madrid. Como el otro día la información vuelve a venir de Josep Pedrerol, si bien fue él el que anunció que Sergio Ramos estaba pensándose en irse, que estaba descontento, que no se sentía valorado, etc. Bueno, lo que ya comentamos el otro día, hoy la siguiente información habla de una reunión entre Sergio Ramos y su gente con Florentino Pérez en la que le habría pedido, ojo, sentaros si es que no lo estáis, la carta de libertad para irse gratis a jugar a la Liga China, donde de acuerdo a esta información tendría una oferta absolutamente irrechazable y mareante. La respuesta de Florentino Pérez, según también la información de Pedrerol, es que él le ha dicho a Sergio Ramos que no se va a ir gratis el capitán del Real Madrid a ningún lado. Hasta ahí la información y bueno, esto ya os lo decía el otro día, que esto iba a ser una guerra en la que se iba a utilizar cada parte implicada, digamos Sergio Ramos y el Real Madrid, a la prensa para ir filtrando sus mensajes. Cuando el otro día se empieza contando lo de Sergio Ramos, él no sale a desmentirlo, él no pone en ningún post, tanto que les gusta hablar en redes sociales, o sea que aquí les interesa que se esté hablando de esto. Aquí el tema de la Liga China, pues hombre, a todos nos ha sorprendido y aquí, lo primero el tema de la Carta de Libertad, yo me imagino que si le han pedido esto al Real Madrid, yo esta segunda filtración no sé de dónde viene, eso también os lo digo. La primera está claro que era de Sergio Ramos, esto de hoy de la Liga China y que el Real Madrid lo rechaza y tal, no sé de dónde viene, pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de la Liga China. El tema de la Carta de Libertad, sea para ir a China o sea para donde sea, es surrealista porque este es un futbolista que yo creo que tendría un mercado, un mercado de por lo menos 50 o 60 millones de euros. Sigue siendo de los mejores centrales del mundo y una cosa es no querer renovarle y otra que no le quisiera a nadie pagando una buena suma de dinero. Y además lo segundo, el tema de la Liga China, es una liga que está pagando por traspasos, sin irnos a lo que hicieron pues hace unos años más con gente como Hulk o con gente como Oscar, el mismo año pasado pagaron por Paulinho, que tiene 30 años, 40 millones de euros y por un buen delantero pero que no era top mundial ni mucho menos como Cedric Bakambu, también pagaron 40 millones de euros. Así que es evidente que pueden pagar en la Liga China un traspaso. Si veo a Sergio Ramos yéndose a China, pues hombre, la única manera en la que veo a Ramos yéndose a China es que tenga algún problema financiero. El otro día el Confidencial sacó una noticia de que algunos negocios lo habían ido realmente mal y que el Banco Santander incluso había ordenado una próxima ejecución de embargo. No sé si esa información será real pero vamos, os lo digo, un Sergio Ramos todavía vigente, un Sergio Ramos a seis partidos de superar a Casillas en la selección, por ejemplo, que es un objetivo que tiene, solo lo veo yéndose a China en el caso ese de que estuviera con el ágao al cuello a nivel económico y que ahí, pues claro, a Sergio Ramos en China le pueden hacer un contrato fácilmente de 30 millones de euros por temporada o de 25 millones, eso está claro pero aquí yo no sé hasta qué punto puede ser cierto eso y ya os digo que sería la única situación. En cualquier caso el Real Madrid se tiene que plantar y tiene que exigir un traspaso por Sergio Ramos, sea de China, sea de Inglaterra, sea del PSG o sea de quien sea. Ahí tiene que ser intransigente la postura de Florentino Pérez y yo no sé si me voy a repetir de nuevo en lo que decía del otro vídeo pero yo aquí creo que la postura de Florentino Pérez también tendría que ser intransigente si lo que efectivamente yo creo que está buscando Sergio Ramos es una extensión de contrato y un aumento de sueldo. ABC ya está abundando en esa línea de que querría ampliar su contrato más allá del año 2021, más allá de los 35 años con los que acabaría su actual contrato. Yo creo sinceramente que Sergio Ramos le va a hacer el lío al Real Madrid y le va a conseguir sacar una ampliación de contrato de un año o de dos años de lo que sea y encima un aumento de sueldo. Probablemente pase de los 12 que tiene a 14 como estaba diciendo el ABC pero yo de verdad, yo estos pulsos futbolista club, el año pasado el club se puso en su sitio con Cristiano Ronaldo y creo que es que perdería la razón si ahora le concede una extensión de contrato a Ramos con esa edad y todavía con dos años más de contrato. Yo creo que aquí, insisto, se la va a acabar haciendo al Real Madrid, yo creo que aquí encima tiene el beneplácito de Zinedine Zidane que le ha dicho que es imprescindible y tal y que Zidane pues se lo quiere quedar y insisto, me parece a mí que todo esto de China, de todo esto del afecto, de todo esto que ha visto cosas que no le gustan, de todo esto de que nos decía Juanfer en el chiringuito de que no, él ha visto comentarios dentro del club, estamos de nuevo en una situación que nos la venden de falta de motivación, de falta de cariño, de falta de afecto y ya veréis como todo eso se va a volver a solucionar con pasta, como solucionan todos estos sus problemas de afecto, de cariño, etc. Insisto, me gustaría con todo el respeto, el cariño, la admiración que tengo a Sergio Ramos, le considero el mejor central de su generación, pero pulsitos al club con 33 años y después de esta mierda de temporada, los justos, de verdad, o sea, me gustaría que el Real Madrid se plantara en su sitio y le diga, ¿quieres irte por ahí? Trae 60 millones, ¿te quieres quedar? Pues cumples tu contrato y la temporada que viene, cuando quede todavía un año para que acabe tu contrato, vemos a ver si estás para renovar o no estés para renovar, como se ha hecho aquí con Pepe, como se ha hecho aquí con casi cualquier futbolista que entra en esa edad, no quiero una excepción, sinceramente, con Sergio Ramos porque me daría sensación de debilidad de club, que un año después de no renovar a Cristiano Ronaldo porque te pedía más dinero con 30 y no sé cuántos años y con X más de contrato, renovar a Ramos creo que no tendría ningún sentido y creo que sería otra evidencia de que algo no funciona. Bueno chicos, pues hasta aquí este vidiaco con el tema de Sergio Ramos, va a haber más capítulos, va a haber más capítulos porque esto ya, tanto unos como otros lo han elevado al ámbito público de los medios, esto es una guerra soterrada pero con muchos altavoces y bueno, Sergio Ramos tiene muchísimos altavoces en el mundo de la prensa, lo seguiremos comentando, quiero saber tu opinión de todo, de lo de China, de lo que sería libre, de lo de la renovación, en fin, déjalo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.